Y así como el tiempo pasa, también van saliendo nuevas tarjetas de NVIDIA, cada vez más a niveles que sí podemos comprar. Adictos digitales, bienvenidos de nuevo. Esta vez vamos a ver ya una tarjeta de estas que muchos de ustedes estaban esperando. Y bueno, pues es la 3060 Ti. Y bueno, pues aquí tenemos una versión muy especial que es la Gigabyte Gaming OC Pro con 8 GB de RAM. Y bueno, pues ya estamos ante una de esas tarjetas que empiezan a volverse muy atractivas, sobre todo aquí en Latinoamérica. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene un costo bastante más contenido que sus hermanas mayores. Además de que ya nos empieza a ofrecer un excelente desempeño tanto en raster como en ray tracing. Recuerden que sigue siendo una tarjeta de serie 30 de NVIDIA y por lo tanto viene con todas estas características. Y bueno, ¿el sabor de Gigabyte cómo viene? Recuerden que Gigabyte nos ofrece realmente tres líneas. Tenemos lo que son las Eagle, que son como de entrada. Tenemos la serie Gigabyte OC y también tenemos las tarjetas Aorus. Entonces ahorita nos encontramos justamente a la mitad de la oferta de Gigabyte con una tarjeta de tres ventiladores con un enfriador bastante grande. Entonces, ¿les parece si la sacamos de la caja para ver más de sus características? Pues vamos. Vamos a sacarla entonces aquí de su cajita y la abrimos de lado. Esta no traía ningún sello. Perfecto. Aquí viene la caja con el quintado de Gigabyte. Y bueno, pues la abrimos. ¡Órale! Aquí viene nuestra guía rápida. También viene nuestra tapita. Y bueno, de este lado tiene nuestra tarjeta con su bolsa antiestática. Perfecto. Me parece que no trae nada más debajo de esta espuma. No, ya no traen absolutamente nada. Así que vamos a quitar la caja de aquí y a concentrarnos directamente en la tarjeta. Bueno, la abrimos de acá atrás. Trae una cinta. Y ahí está. Es muy parecida a la 3080 que ya habíamos visto, pero más bien como a la 3070 que trae un enfriador un poco más pequeño. De hecho, este es más o menos del mismo tamaño que la RTX 3070 Super Igual de Gigabyte de la generación anterior. Tenemos el mismo tipo de aspas que encontrábamos en los modelos Windforce. Y tenemos esta tolva que es totalmente plástica y tiene pues dos tonos. Tenemos el tono como aluminio, además del plástico negro. Y bueno, del lado podemos ver que es más o menos como de 2.5 slots, 2.7 tirándole por ahí. O sea, no es una tarjeta tan delgadita, pero tampoco es tan monstruosa como la 3080. Nos vamos a encontrar también con detalles en RGB como en esta parte. Y algo que también me gusta es que del lado del backplate, es un backplate metálico, que bueno, trae motivos de GeForce RTX, también el logo de Gigabyte. Y tenemos esta apertura que ya hemos visto antes, que es justamente para que pueda pasar el aire. Y bueno, pues esto se hereda del diseño de referencia de NVIDIA. Entonces, nada mal. Tenemos una tarjetota de tres ventiladores que aparte no se siente tan pesada. Ahorita yo creo que la ponemos en la báscula. En cuestión de salidas de video, está muy interesante porque tiene dos DisplayPorts y dos HDMI. Entonces, es una buena solución, sobre todo por los estándares de monitores que se utilizan en este momento. Y bueno, pues la verdad, también me gusta que tenga ahí el perforado para que pueda respirar la tarjeta de ese lado. Ahora, vamos a verla. Está muy padre con los ventiladores. Y otro detalle interesante es que tenemos en lo que son los conectores para PSI Express de poder, tenemos uno de ocho pines y uno de seis pines. Nada mal. Esto pues ya requiere una fuente menos potente que con las tarjetas más pesadas que habíamos visto. Entonces, tanto por tamaño, peso y también por consumo energético, esta es una tarjeta que pues ya va más ad hoc a ensambles de gama no tan alta o que bien puedan utilizar fuentes menos potentes o estar en gabinetes un poquito más pequeños, un poquito más apretados. En la solución térmica nos encontramos el enfredor que es de buen tamaño y además también cuenta con cinco caloductos o heatpipes que nos ayudan a distribuir el calor en todo esto. Otro de las decisiones de diseño que nos encontramos es que nuevamente vemos la extensión de cable para los puertos estos custom que tiene el PCB. Que bueno, pues estos ya los vimos a fondo desde la 3080 y que bueno, al parecer todo esto es heredado nada más con un shroud un poquito más pequeño y bueno, pues la verdad está bastante interesante y bonita la tarjeta. Y otro detalle que no habíamos mencionado es que aquí se encuentra también un pequeño switch para cambiar el BIOS ya que tenemos dos configuraciones, un BIOS de silencio y un BIOS de alto performance y bueno, pues eso sí, tengan en cuenta que para cambiar este switch hay que tener la máquina apagada y ustedes ya cambian el switch y la vuelven a encender. No lo vayan a hacer al vuelo porque ahí sí podrían dañar la tarjeta y no es algo recomendable. Entonces, tienes ahí esas dos opciones por si requieres que la computadora sea lo más silenciosa posible o que te dé el máximo desempeño. Nada mal, me gusta que cada vez más marcas están implementando este tipo de medidas. Bueno, y vamos a ver cuánto pesa la tarjeta. Ahí está. Ya la seteamos en cero y ahora ahí va. Ok, bastante más conservadora la medida de lo que habíamos visto antes. 966 gramos para esta tarjetota. Que bueno, no es poco, pero tampoco es tanto como las tarjetas más grandes que hemos estado midiendo últimamente. Y bueno, ya que hablamos de medir no nada más el peso, ¿les parece si tomamos las mediciones de la tarjeta? Y bueno, aquí en la longitud total vamos a encontrarnos prácticamente casi 29 centímetros. 28.7 más o menos, que sería la longitud total. Y bueno, de ancho nos estaríamos encontrando desde lo que es el puerto PCI Express, a ver, déjenle doy la vuelta, hasta lo más, son 12 centímetros. Y bueno, pues esto ya habíamos dicho que son prácticamente 2.7 slots, lo cual nos está diciendo que son 5 centímetros de grosor de toda la tarjeta. Un poquito más, como 5.1 o 5.2. Ahí está, esas son todas las medidas que tenemos en esta tarjetota de Gigabyte. Nada mal, nada mal. Entonces, para que vayan viendo si cabe o no cabe en su gabinete. Y bueno, aparte de sus características físicas, el hecho de que es compatible con RGB Fusion 2.0, porque bueno, pues es Gigabyte y evidentemente tiene RGB. También tenemos lo que es el giro de los ventiladores de una manera muy interesante, porque va a evitar turbulencias. Esto quiere decir que los ventiladores están puestos de cierta forma para que giren de manera concéntrica y bueno, pues utilicen los conos de succión de manera, pues un poquito más eficiente en lugar de estar peleándose en los bordes. Nada mal, me gusta este diseño y bueno, pues ya conocemos las aspas de tipo Queenforce que incluyen estos modelos. ¿Qué más? Bueno, ¿les parece si vamos a ver las especificaciones técnicas de esta nueva RTX 3060 Ti? Bueno, pues vamos para allá. Muy bien, aquí tenemos las características técnicas de nuestra RTX 3060 Ti de Gigabyte en esta versión OC. Y bueno, tenemos arquitectura Ampere con el chip gráfico GA104 en una litografía de 8 nanómetros. Nuestro GPU corre a 1410 MHz con un boost de 1770 y 8 GB de GDDR6 como VRAM. También la frecuencia de esta memoria es de 1750 MHz y tenemos un ancho de banda de 448 GB por segundo. Y la apertura del boost es de 256 bits. Contamos también con 4864 shaders y es una tarjeta que evidentemente sí soporta ray tracing. Y bueno, pues así, esas son las especificaciones técnicas que tiene. Prácticamente este es un producto que en desempeño nos lo vamos a encontrar parecido a la RTX 2070 Super. Entonces, pues ya viene muy competente en lo que nos puede ofrecer, pero en una gama no tan alta. Así que, pues ya nada más nos queda esperar a que salga y que podamos hacernos con una de ellas para disfrutar de las delicias del ray tracing y raster en juegos que antes no podíamos darles tan rudo. Pero bueno, vámonos a lo que sigue. Ya con toda esa información y conociéndola a fondo, pues yo creo que lo más importante y por lo cual muchos de ustedes están aquí son las pruebas de rendimiento. Entonces, bueno, ahora sí vamos a pasarla por nuestro banco de pruebas a ver qué resultados nos da esta nueva RTX 3060 Ti de NVIDIA de la mano de Gigabyte. Perfecto, veamos el rendimiento de esta 3060 Ti de Gigabyte, la cual, bueno, pues tiene este enfreador que ya estamos viendo. Y primero le pasamos la prueba de estrés 4Mark, la prueba Donut, y nos dio un puntaje de 10,549 puntos con 176 cuadros por segundo. Esto, pues la prueba la hicimos a 1080p, que se supone es la resolución recomendada para esta tarjeta. Y bueno, pues rescatable también de la información de esta prueba es que tuvimos 63 grados Celsius como temperatura máxima, lo cual son números muy ricos de ver en una tarjeta, sobre todo ya de estas características. Ahora sí, vámonos al siguiente punto, que es una prueba que ya todo mundo conoce. Estamos hablando de 3DMark Time Spy. Y bueno, pues aquí tenemos un puntaje o score general de 11,418. Si nos vamos únicamente al score de gráficos, nos va a decir que son 12,295 con los cuadros por segundo para el primer test gráfico de 81.18 FPS contra el test gráfico número 2, que nos dio 69.70 cuadros por segundo. Recuerden que esta es una prueba que se da a 1440p internamente. Son los settings estándar de esta prueba. Anda muy bien, la verdad me gusta cómo se desempeña. Y bueno, pues también nos está por ahí diciendo que estamos con esta tarjeta dando un resultado mejor que el 91% de todos los resultados a nivel mundial, lo cual no está nada mal para nuestro Ryzen 5 5600X y esta 3060 Ti de Gigabyte. Por si esto fuera poco, también tenemos una temperatura máxima de 65 grados Celsius en esta prueba 3DMark Time Spy, lo cual pues nos remite a que sigue siendo una tarjeta que trabaja muy fresca, la verdad. También hicimos la prueba de Port Royale en 3DMark. Esta es una prueba para totalmente Ray Tracing y tenemos un score de 7080 puntos con unos cuadros por segundo de 32.78 en esta prueba. Recuerden que es bastante intensa y bueno, pues no están mal estos resultados, la verdad. De pruebas sintéticas con Ray Tracing también corrimos DirectX Ray Tracing Feature Test de mismo 3DMark y nos dio 26.30 cuadros por segundo. Recuerden que esta es la prueba que también se puede correr con tarjetas de la competencia, pero aquí directamente pues está corriendo porque es compatible con DirectX Ray Tracing. Nada mal. Y si nos regresamos a las tecnologías de NVIDIA, tenemos el test de DLSS, que bueno, lo que hace es correr la prueba de Port Royale y lo corre tanto con el DLSS apagado como encendido. Y bueno, ya vemos que con el DLSS apagado nos da 33.17 cuadros por segundo, mientras que con el DLSS encendido nos da 80.41 cuadros. Una mejora increíble con esta nueva tarjeta, bueno, con esta nueva iteración de DLSS, que se aplica súper bien a la serie 30 de NVIDIA. Para el test de capacidades de PCI Express, tenemos un ancho de banda de 26.25 GB por segundo, lo cual pues tienen que tomar en cuenta que esta motherboard, esta tarjeta y todo lo que tenemos en esta setup soporta PCI Express 4.0. Entonces ahí lo tienen, esto es lo que nos dio. Pero ahora sí, vámonos a un poquito de pruebas de rendimiento en productividad. Bueno, no productividad, más bien para software profesional. Y aquí vamos a correr Blender. Corrimos las pruebas, el test de BMW y el de Fishy Cat. Y bueno, para nuestro test de BMW nos dio un render por OpenCL de 38 segundos, mientras que el de Fishy Cat está en 1 minuto 17 segundos. La verdad, estos renders van bastante rápido con GPU y se defiende muy bien en este armado. Además de que ya saben que Blender es una herramienta súper versátil que mucha gente utiliza. Decidimos hacer también la prueba de V-Ray, dado que sí soporta este motor de renderizado nuestra tarjeta. Y bueno, pues nos dio un total de 433 M-Pads. Nada mal, anda muy bien esta tarjeta, tanto para juegos y también para trabajo profesional. Pero ya que hablamos de juegos, vámonos de una vez a ver desempeño en algunos títulos conocidos. Abrimos con Shadow of the Tomb Raider, corriendo en 1080p con los gráficos en Ultra, todo hasta arriba, con Ray Tracing incluso activado, también en Ultra. Y bueno, pues nos está dando una tasa de cuadros por segundo de 93 cuadros por segundo. 93 FPS con todo y Ray Tracing activado. La verdad, anda muy bien. Y pues este es un juego que salió como estandarte de RTX cuando salió Serie 20. Entonces ahorita con la Serie 30 está andando súper bien. Eso sí, este resultado es sin DLSS. Podríamos obtener incluso unos cuadros extra si lo activáramos. También hicimos pruebas en Death Stranding en 1080p con los settings al máximo con DLSS activado. Y bueno, pues aquí tenemos una media de cuadros por segundo de 143.2 con la mínima en 60.7 y bueno, pues nuestros máximos FPS en 192.9. La verdad, se mueve muy bien este juego. Lo pueden jugar en un panel de alta tasa de refrescamiento sin ningún problema con DLSS activado. Entonces puede ser una excelente experiencia. Pero bueno, vamos al juego que sigue. Esto es Wolfenstein Youngblood. Y aquí tenemos el setting de calidad Uber, o sea, lo máximo que se puede poner a 1080p con Ray Tracing activado. Y tenemos la comparativa entre DLSS encendido y apagado. Para el DLSS encendido tenemos una media de 184 cuadros por segundo, una mínima de 80 y una máxima de 259. Si nosotros apagamos el DLSS y dejamos que la computadora, bueno, que la tarjeta gráfica haga toda la chamba de manera, digamos, manual, tenemos una media de 167 cuadros por segundo con una mínima de 17, lo cual sí puede traerte problemas si lo estás jugando de esta forma porque son ahí unos brincos feos hacia abajo de caída de desempeño, contra una máxima de 219 cuadros por segundo. Eso, la verdad, pone muy bien a DLSS para utilizarla en juegos como este. Y bueno, pues ya sabemos que Youngblood es un título que está justamente aquí para probar las capacidades de DLSS y Ray Tracing en las nuevas tarjetas de NVIDIA. Y por último, pero no por eso menos importante, tenemos también Dirt 5 o Dirt 5 en 1080p con los settings al más máximo. Y tenemos la comparativa entre Ray Tracing activado y desactivado. Recuerden que este título está hecho para DirectX Ray Tracing, no directamente para NVIDIA. Y pues podemos ver aquí cómo le va en desempeño. Con el Ray Tracing apagado tenemos una media de cuadros por segundo de 56.3, es un juego pesadito en detalles y demás, con una mínima de 10 cuadros por segundo, lo cual no es ideal, con una máxima de 117.7 cuadros por segundo. En cuestión de Ray Tracing activado tenemos una media de 49.9 cuadros por segundo, con una mínima de 9.1 que está todavía peor. Y una máxima de 105.9. La verdad, el juego en cualquiera de los dos settings está muy jugable. Y esos 5 cuadros, bueno, 7 cuadros, 6 cuadros, 5 cuadros, los que sean que hay de diferencia entre los medios que tenemos de FPS aquí, no es tan notorio a la hora de estar jugando en un panel de 60 Hz. Sobre todo si ustedes tienen un panel con FreeSync o refrescado variable, porque pues compensa bastante bien. Entonces, la verdad, con cualquiera de las dos pueden tener una buena experiencia, jugar el juego más o menos de una manera rápida, dinámica y divertida. Entonces, obviamente pueden obtener mejores números con esto si ustedes bajan los settings, o sea, si no ponen todos los detalles gráficos. Y así, pues incluso pueden responder mejor a lo que les está demandando el auto en estas carreras de rally. Pero bueno, ahí tienen, estos son los números que nos arrojan en estos resultados. Personalmente, considero que esta tarjeta RTX 3060 Ti ya está llegando a un público mucho más amplio que las otras tarjetas que acababan de salir en Serie 30. Y que ya está, pues ofreciéndonos mejores experiencias de lo que habíamos visto con Serie 20. Y bueno, pues obviamente con Serie 16 dentro de NVIDIA, dándonos la posibilidad de utilizar sus tecnologías extras como DLSS, Raytracing y demás a un costo no tan elevado. Y que, bueno, pues la verdad, estas tarjetas van a estar peleando un punto muy interesante. Y pues ver que todo funcione, que lo puedas probar, que pueda correr y sobre todo verlo con esta calidad en el rango de precios que esta tarjeta se debe de estar posicionando. Yo lo veo muy bien y es una oferta muy sólida de parte de NVIDIA. Pero bueno, al final tú eres el que decide si esta tarjeta llena tus expectativas o no te gusta tanto. Pero la verdad, para mí, se empieza a perfilar como uno de los posibles favoritos para Latinoamérica. A menos que salga otro producto un poquito más abajo, que es lo más seguro. Pero ya veremos después en esta batalla de precios y especificaciones cuál es la mejor de las tarjetas. O al menos la más comprada en esta parte de América. Por el momento, pues con esto regresamos. Y bueno, pues ya esos son los números que obtuvimos. La verdad, es un candidato muy decente a ser un sustituto de todos los que quieran cambiar o actualizar sus tarjetas RTX 2060, 2060 Super. Y sobre todo, los que estén en series anteriores, que todavía no incorporan Ray Tracing. Por lo que si tú estabas en una serie 900, serie 16, serie 10 todavía, esto ya empieza a ponerse como una muy buena alternativa a mejorar tu tarjeta que pues tenga el apellido 60, ¿no? Una 1060, 960, una 2060 incluso, como les comentaba. Bueno, pues aquí ya hay un buen candidato a ser la tarjeta que va a mover todos tus juegos dándoles el mayor poder posible con un precio bastante más contenido que las tarjetas mayores que habíamos visto ya en la oferta de serie 30 de Nvidia. Y bueno, pues nada mal. Yo la verdad estoy bastante satisfecho con estos números. Ahora sí que nada más falta ver la cuestión de disponibilidad en sus diferentes territorios y precios locales para que ustedes se puedan hacer de una de estas cuanto antes. Y bueno, pues ya saben, déjenme sus comentarios acerca de esta tarjeta en la parte de abajo. Para eso está toda la sección de comentarios aquí en YouTube. Y bueno, pues también les voy a pedir que me regalen un like si les gustó este video. Un dislike si ayudan a los pobrecitos gatitos bebés que no tienen la culpa de nada. Y bueno, pues que suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que tenemos redes sociales también. A mí me pueden seguir como arroba Corsaed en Instagram. Y bueno, pues ya nada más me queda despedirme como es costumbre. Yo soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje.